Está muy muy hermoso, ya hacía falta este refrescamiento para la ciudad y bueno, todos los porteños estamos felices y bueno, ya tenemos otro espacio para nosotros los porteños venir a pasear los fines de semana, los días de semana A los turistas por supuesto, bienvenidos que vengan a disfrutar de todos estos cambios, de todos estos espacios recuperados es una manera distinta de aprender la historia, de conocer, visitando los lugares Es espectacular Yo me acerqué a la plaza el jueves y pensé que estaba en otro planeta Esto está mejor cada día ahora, y ahora se ve mejor Bueno, todos los días estamos viendo algo distinto y ha mejorado la calidad Que vengan a Puerto Cabello y vean cómo quedó y para que vean que le van a gustar Que vengan a mi belleza de Puerto Cabello, porque está hermoso ¡Gracias! ¡Gracias!